Tocando López para Montiel, para López, se viene el River, va López, entro para Borbas, ¡está! ¡Gol! 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 De River, Tiago Borbas, de River, Tiago Borbas, ¡de volea! Le agarró de aire, señor, una pelota para Linsaverino, Pablo López. Picó por la derecha, se fue como una ráfaga, escapó como la luz, se fue hasta el final de la cancha como los viejos punteros, como los punteros de otros tiempos, apareció por el costado derecho, metió el centro, el corazón del área, como venía Tiago Borbas, bien de goleador, cuando aparece el 9, cuando aparecen los goleadores que se levantan las banderas en el área, y Tiago Borbas, le pegó de derecha, la pelota contra el vertical izquierdo, la alcanzó a tocar el arquero y Rosabal, pero le venció las manos, el remate del número 9, pasa a ganar River, se sube de vuelta en solitario, por ahora una punta del torneo clausura, apareció Tiago Borbas, River Play 1, al vio en cero. Después de lo que fueron los 40 minutos iniciales del partido, bueno es un logro terrible para este equipo de River, que está arriba en la tabla, salió con otra postura, dos variantes del técnico, otra postura, otra movilidad en el terreno de juego, López que había sido prácticamente figura nominal en el primer tiempo, se manda a dos corridas por aquel sector, en esa segunda, viste la pelota como venía el medio, no levantó la cabeza, pero le sale bien, y llega Borbas, que es el gran goleador del equipo y del campeonato, porque en su responsabilidad están los goles de River, y lo convierte, a pesar de que Rosabal le mete el manotazo y casi la puede sacar, ganar River por ese gol de Borbas, llega a tiempo, van 4 o 5 minutos del segundo tiempo, después de un primer tiempo para el olvido, River parece haber recompuesto lo que ha sido hasta ahora su funcionamiento en el campeonato, por sobre todas las cosas en el torneo clausura. Hábitab, hacemos la vida más fácil. En la radio, en la radio del Mundial. Conocí. Con la pelota del número 31, para Cristóbal, soco hacia el medio, para Montiel, se le puede pegar, Garba Montiel, tiró, gol, 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 de River, de Montiel, del volante, le pegó de forma espectacular, maravilloso, remate, la pelota vino, hacia adentro, a unos 12, 13 metros, fuera del área mayor, le pegó violento, con el empeine, se llenó el pie derecho, la pelota cruzada, entró abajo, contra el vertical derecho de Rosabal, que voló, que fue hacia ese palo, pero que no pudo llegar, Garba Montiel, saca ventaja importante en el partido River, River Play le gana a Albion, 2 a 0, golazo de Marcos Montiel. Las cosas parecen acomodarse, ponerse en su lugar, después de un primer tiempo para el olvido de River, los cambios que hace de inmediato el Chavo Díaz, para el reinicio del segundo tiempo, el equipo que tiene otra presencia, otra postura, Sorprende totalmente, Albion encuentra lo que tuvo en el primer tiempo, y River en esta jugada, de dos pases, vi el López que la corrió hasta el fondo, es una carrera larga, la pelota al medio, y cómo le pega Montiel, este es el Montiel que uno quiere ver, que yo les decía, con gran rendimiento en zona central, haciendo este tipo de situaciones para resolver también, le pega notablemente, como venía el balón, rasante abajo a la derecha, vencido y Rosabal, River se parece mucho más, ahora el que va puntero en el torneo de clausura, se parece mucho más al equipo que vinimos a ver, los cambios le han dado una fortaleza importante, en algunos sectores de la cancha, está ganando ahora con holgura, está ganando con comodidad, se encamina a llevarse tres puntos, y mantenerse hasta allá arriba en la tabla, esperando para ver qué pasa con Nacional, desde las ocho de la noche. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio, con el chivo de la tabla, es la radio del mundial.